Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Cocinando con Oscar. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso espagueti verde. ¡Que vengan los ingredientes! Vamos a necesitar una barra de queso crema, un manojo de perejil, ajo, cuatro hojitas de laurel, cuatro pimientas, un trozo de cebolla, media barra de mantequilla, sal, un pimiento verde, una lata de leche evaporada, y un paquete de pasta para preparar espagueti. Podremos hervir la pasta con la pimienta y el laurel. Una vez que se ablande la pasta, debemos retirar el laurel y la pimienta. Posteriormente escurrimos y bañamos con agua fría para lograr que la pasta quede firme. En la licuadora vamos a moler la cebolla, el pimiento, el ajo, el perejil, el queso crema y la leche evaporada. A modo que nos quede una crema color verde. En la cacerola derretimos la mantequilla y sazonamos para generar una salsa cremosa. Aquí incorporamos una cucharadita de sal. Debe quedar ligeramente salada para que con la pasta quede perfecta. Finalmente apagamos el fuego cuando la salsa ha comenzado a hacer espuma. Agregamos la pasta y mezclamos. Entonces está lista para hacer liso. Pues esta fue la receta del espagueti verde. Espero que la disfruten y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!